Hola chicos, bienvenidos al concurso de matemáticas. Como el otro día con la gincana, vamos a necesitar 10 macarrones o 10 super things o 10 cosas para coger puntos. También valen bolitas de papel, lo que se os ocurra, lápiz y papel. Vamos a retar a nuestro padre, a nuestra madre, a alguno de nuestros hermanos y seguro que les ganamos, ya veréis que sí. Eh... ¿Empezamos? Concentración. Primera pregunta chicos, el número 94. 9, 4. ¡Ah! ¿Cuántas decenas y unidades tiene este número? Pensadlo. Podéis escribir la respuesta en un papel. ¡Tiempo! Respuesta, el número 94 tiene 9 decenas, 4 unidades. Espero que lo hayáis hecho bien. Vamos con la segunda. Segunda pregunta, el número 41. ¿Es un número par o es un número impar? Pensadlo. Tiempo chicos, el número 41 termina en 1, con lo cual es un número impar. Ahora, acordaos, los números 1, 5, 7 y 9 son los números impares. Estamos ya en la tercera pregunta. Tenemos esta suma. ¡Mmm! 3 más 3 más 3 más 3. ¿Cómo la escribiríamos en forma de multiplicación? ¿Os acordáis? Pensadlo. 3 más 3 más 3 más 3 es lo mismo que decir 3 por 4. El número 3 se repite 4 veces, 3 por 4. Vamos a por la cuarta pregunta. Aproxima el número 27 a su decena. Tiempo. El número 27 está en las decenas entre el 20 y el 30. Y la decena que tiene más cercana es la decena del 30. Quinta pregunta. Si hoy es domingo, imaginaos, hoy es domingo, mañana será... ¿Qué día será? ¿Qué día será? Tiempo. Esto es muy fácil. Si hoy es domingo, mañana será lunes. Otro macarrón. Sexta pregunta. Lucía fue al zoo y vio cuatro elefantes. Marcos vio cuatro caballos. Y Miguel vio cuatro jirafas. ¿Cuántos animales vieron entre los tres? Tiempo. Cuatro más cuatro más cuatro igual a doce. También lo podríamos decir en forma de multiplicación. A ver si sabríais. Sería cuatro por... Un, dos, tres. Cuatro por tres. Cuatro por tres, doce. Séptima pregunta. ¿Sabríais escribir esta multiplicación, dos por tres, en forma de suma? Tiempo. La solución es dos más dos más dos. Dos por tres es sumo el número dos tres veces. ¿Lo habéis hecho bien? Octava pregunta. También muy fácil de averiguar. Si ayer fue martes, ¿hoy qué día es? Tiempo. Si ayer fue martes, hoy es miércoles. Novena pregunta. Ya casi estamos acabando. Vamos a terminar esta serie. Siguiente número de la serie. Pensando. Cincuenta y dos, cincuenta y cinco, cincuenta y ocho. ¿Cuál va ahora? Tiempo. Es una serie que va de tres en tres. Así que el número que va ahora es el... Sesenta y uno. Bueno, décima pregunta. Esta es la última. Vamos a responder. ¿Verdadero o falso? Pero pensadlo bien, ¿eh? Que tiene truco. El día anterior, al lunes trece, es el domingo catorce. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Tiempo. Tiempo. Es falso. El día anterior es el domingo, pero no es el día catorce. Es el día doce. Porque hemos dicho lunes trece, domingo doce. Esa no la trampa. ¡Hemos terminado, chicos! ¿Cuántos macarrones habéis conseguido? Espero que hayan sido muchos. Seguro que habéis ganado a vuestros papás o a vuestros hermanos. Acordaos, luego en la videollamada me contáis cuántos macarrones habéis conseguido, ¿vale? A mí o a vuestro profe. ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Os eché menos! ¡Mua!